Este viernes Lárgate, vete de mi vida Sí, estás loca, loca y no te quiero La obsesión te puede llevar a la locura Sácame de esta casa y de esta vida Cuando el amor se termina en el matrimonio ¿Te acuerdas que me prometiste que me ibas a hacer feliz? El corazón tiene razones que la razón no entiende Tengo un amante Sí Un amante, amante Es el de la azotea En nuestro cine Las razones del corazón Este viernes, 23 horas 30 Por Ecuador TV Me gusta